Eh... no, me está entrando en clubes, ¿no? Entonces va a jugar... Olitejo Pero voy a reiniciar el total, tío A mí tampoco me está entrando en clubes, pero... Voy a reiniciar el total Yo voy a cerrar un ratito el APP Marito, anda por derecha Yo voy a cerrar un ratito el APP ¿Qué pasó? Anda por derecha, pues Javier, ¿y si hay alarme? Yo le dije muy bien que no me entres, boludo ¿Usted hizo? Tranquil, vaya alarme, no Venga, vaya alarme, viejo Otro partido de FUTCHAMPION que pasa ahí Eh, eh, papá Tranquilidad Que caga, tiene que usar dos votos, boludo Ese está jugando feroz partido de FUTCHAMPION, rey ¿Qué partido? Es que no entras, estoy nervioso por el mundo Jejeje Jejeje Un jugador no falta, realmente O sea, dos Lifer, ¿tale por eso, por tío? Fue hecho ahí, al largue ¿Qué al largue, Lifer? ¿Puedo jugar eso, tranquilamente? Todos los fines de semana ¡Chacón! ¡Qué fuerte Chacón! Lifer, ¿le puedes? ¿Y qué es? ¡También no caes ganente, salgo, me voy! ¡Ja! ¿Che? ¡Qué puta, toda hora tarde, vas a jugar, carajo! Yo ya perdido Ya, entró Ya, 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 ya. Olito. Olito. Vos jugás mejor de MI o de MCB? MCB, bueno. Olito. Entra entonces ahí y también todos jugamos MI. Miga, creíra. Entra el medio. Taranto anda con mi. Con un juego rápido. Chau, yo estoy entrando ya. Si? Y después? El botón partido. Qué fuerte. Miren lo que tengo que hacer por ustedes. Y después? Los perros. Son limpios. ¿De qué voy a jugar? Central. Un D4. Que paso lleno? Dale Lifer, entra para allí. Tanto que sea BFC y Chaco que me ire. Sii. Chanti, entra. Chanti, entra rápido. Chaco, entra rápido. Le regalo un partido. Chaco, dale pues. Coder. Chaco, no? Chaco, no? Y bueno. Este partido jugó la bola bola. Chaco, se fue a hacer cuida acá. Un poquito, que pasa que no estamos, no, no vamos a aquí nada Un poquito no estamos haciendo, recién Y bueno, este ahí engañado Nuestro papá es segunda encima Este es ya nuestro papá es segunda Yo he venido de primera, papá, lejeo LuisFero vos sos medio retraso, ok. Este equipo nunca nos ganó boludo Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora, hasta hoy El tío viene en depresión Por el partido donde legión El legión Ah Ahí está el go Fue el de viejo No, no Toma, bonito Pues Bien Marito, tira Que fuerte Oh, más pena a mí Oh, 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 oh ¿Cómo que penal? Quiero poner enferme todo Tira 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 Bien Bien Tira 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 B Tira 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 ¿Te agarraste? Es verdad ¡¡VEHAMOOOUS! Bien Marito ¿me va allí? Me ve ahí ¿Tú Lito? ¡Biéen! Esta bien, eh, vieron Lito Sal, 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 sal ¿Salimos? Sal, sal Tampo tanto, boludo Bueno, bueno, regalo ¿Qué fue eso, boludo? Devolvele Bien, tocado rápido Tened a Lucas Te fuiste A ver, ¿qué crees? ¡Santi! ¡Santi! Yo no sabía qué hacer ahí ahorita Me besaba ¿Juegas en Ibas? ¿Entendés el paseo es? ¿Y ahí juegas? Bien Venga ahí ¡Ale! ¡Sí ya es! Edu, cuida Tanto, ¿sabes tanto? ¿Tendés que? ¿Tendés que? Se acabó Afuera Acercate Edu Tranquilo Tranquilo, bolito Tranquilo, bolito Bien Está bien, está bien Otra, bolito Bolá atrás Bien Bolito, bolito Bolito, bolito Bolito, bolito La liga La liga ¿Ya? ¡Más rápido! ¿Todo fuerte? ¿Loli? Sí, fuerte Cuidado, papacho Tenés a Edu Ahí está, el eje ¡Guau! Eso El eje La liga Están quedando ahí Sinan que ¡Eee! Si te gustan más rápido ¡Más rápido! ¡Más rápido! Yo que lo hago ¿Tú ya con Luz? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí fuiste Si podés Ahí está 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 Pasa un cambiazo si queres Pasa atrás Pasa atrás te estoy diciendo Escuchamela a mi No Pasa es fácil Pasa es fácil Era cortito Ahí en medio Estoy colo Entendé parce Col No quiero hacer caso Que quiero Vámonos Luífer Si te pidió pasada Pase el pase Están regalando pasión Puta Lo tuvo En esta En esta Tengo que En esta Tengo que Mi No Mi Mi Si 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vuelve atrás! ¡Tocó otra vez! ¡MCD ni más! ¡Me sacó al moricón este boludo! ¡Toma, Reklo! ¡Dale, dale! ¡Vuelve todo! ¡Al Leifer! ¡Tengo un AK medio! ¡Es que no! ¡Tú ya estando! ¡Está dentro tú ya! ¡No sé qué hizo ese boludo! ¡No! 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 ¡No está, llego dos! ¡No! ¡¿Puedo traerlo?! ¡No! ¡Mindad aquí! ¡Más rápido, Kabi! ¡Para, puedes bajar el mejor! ¡Pero! 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 ¡Si! boludo si ahora quiero oh bueno hay que ir otra vez penales no 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 boludo dos penales oh wow que fuerte que fuerte no bien bien igual bien la perdita payaso que puto ni granza de bola fuerte muerde y tu te de mas tranquilo boludo esta aqui chill chan 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 y c chan en que ices chan 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 x chan me gustó a ver el nito, polo ey, creo que se van derecha y se van siempre como monos polo, nada edu, se tranquilo, amigo puta de laca, es brutal lucas lucas, uuu, derecha por que te agujiste todo, edu caldo, amigo tranquilo, polo, bien, polo que miedo, mi dios papato adicto, adicto, adicto marito, más fuerte el pase no, pero el pase es más fuerte bien perdón, amigo perdón, brother uuu, no estás purés eh, lolito, lolito eh, lolito, lolito bien eh, lolito shhh toca más rápido no, no, no no, no, no ché, que pasa el pesado, no parale, po, que pinta no, 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 no que dolor se ola, cae puta que onda, tranquilo tranquilo, no, vamos no rica santi, te vas demasiado venga santi, venga santi, venga venga uu venga, uu venga 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 uu venga no, no, no no, no, no no, no, no chuta no, no, no chuta, si, que malito es bot mas pero voy a entrar un gol acerco bien sin falta sin falta hazle ya hazle ya estoy ya fácil ese MSB tapen el tiro nomas estoy ya Edu Edu están botando que puta acérdense acérdense los MSB también pobre bando volvete con masala con los masala o renta ya venimos a MSB lanzalo man venimos a estar en el medio de los centrales amigo ahí está va y toca si queres pasa mira llega list ahí está está upside culo bien toca rápido vamos a cambiar cambia cambiate la de la taranto dale más taranto otra vez si que mono taranto boludo espera 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 para mi es que revienta no más boludo Edu corre Edu corre vamos a tirar si boludo tira pero reventa hijo llega igual buenísimo si 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 hola hola si lo MD lo MD también boludo esto es que entiendan como si un espacio boludo tu ya estar en el todo tu ya cono mira quiero Lucas si podes marito bien toca atrás marito marito vos sentí la que era mejor lo tenia por ahí marito anda toca atrás bien te guste entonces tira bien bien que perrito hay un momento 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 para el momento llenar chac chac hey si 30 minutos espota si quieres si cuando te te en alto bien colo se pase y más rápido quita bien atiendo ahí salí man no 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 hay 3 días viejo 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 juez estoy contigo acá no vas entré marito porque suben si esta bonito el olito que mucho que subieron jajaja que carasas esta salido por ahí boludo chica chica m chica chica ahi el medio bien hay hay Si, el rival Acérquense todos Si volas que acá Finalito Ahí medio Cuarente Tranquila Música Si, ahi está El rival GENARQUERO Listo, lo viste acá ¿Como quién tira ese? ¿Qué pasó ahí, boludo? ¿Qué pasó ahí, boludo? ¡MENTIO! Ay, que hijo de puta, boludo Que borre de mierda Boludo de una pared ¡Qué fuerte el centro, boludo! ¡Qué fuerte el centro, boludo! Yo no esperé eso, boludo ¡MENTIO! ¡MENTIO! Tranqui, chill ¡TREÁMULO! 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 ¡Ey, quiero no entre el otro gol! ¡Sí! ¡Está bien, ya uno! ¡La ropa cuenta, boludo! ¡Sí, cuenta! ¡HIJO DE PUTA! ¡SUGRA! ¡PESCADOR! QUE, QUE GRANTE PEFSCADOR ASISTENCIA ¡QE, QUE, ESO ES 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 EL JUGVO BOLUDO! ¡JES, ES EL JUGÚBO BOLUDO! ¡Bien, no lia, la toma! ¡OLITO! ¡GENIO! ¡OLITO! ¡GENIO! ¡GENIO! ¡OLITOS! ¡GENIO! 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 ¿Qué le pasa de ti, boludo! ¿Qué le pasa de ti, boludo? no puedes Taranto jajaja jajaja le van a ser cobreras un placer bueno, perdon bueno, hola Taranto usaba el mismo jugador pero de media hora Taranto ya me metías otro si que tiene los cobreras, usaba el mismo jugador por eso le dije vamos a dar los 2 tenemos partido mas, los perros estoy si podemos que no estoy cabelero no hay mas juegos tenemos 2 partidos mas no hay mas el DMI ten que jugar 2 mas el DMI el fuerte DMI hey, alguien alguien, alguien alguien todavía no salio si, fuerte alguien todavía si, la la vulneración es Espera, ahora si le puedes tomarle fotos Ya salí niño, yo Taranto, miran a vos, miran a poco mejor De todos Esa pareja Dos de Marito, uno de Javier, uno mío, y uno de ese campo sano Ok Gracias, Leary Yo di asistencia de Taranto Yo di asistencia de Edu, creo, no sé Dale al traje, esta yo Dos de Edu Dos de Edu Taranto, carajo, el eje central Acá estuve Taranto, partido, que jugás partido, se gana Parame Javier, voy a cambiar, voy a ser el segundo de mi jugador Chorica, ando, Taranto, trame Pase de central Super, muchachos, me llamo a FUT Champions Rrrrr, parece que sí A ver si jugás, es un segundo partido Espera, compro, esta bien Taranto Pase de actualidad Sí T- Porque para mi parece jugar mejor central Ven en medio No, no, Taranto Te estoy a... Ah, que pesado Para mi el Taranto me dijese SMI No No jugar JORGE JUGAR EN MEDIO JORGE JUGAR EN MEDIO JORGE JUGAR EN MEDIO Es que voy a tener que jugar alto LUIFER ENTRA EN MEDIO LUIFER EN MEDIO LUIFER EN MEDIO Y TRANTO PORQUE CHAP Pero no, vamos a tener que jugar para arriba nomas LUIFER DIAMOS PERO SE GONCHETAMOS PORQUE CHAP Tadisio Tu culpa va a ser Te aviso gui, eh, mijo Vos los guantes, mijo Y si mata a JORGE Pues aquí va a pasar JORGE HACER ENVIO JORGE 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 En la calle En la calle JORGE PORQUE CHAP Móndale las putas y vamos a ver Ahora ya estoy haciendo... Tengo que enviarle la captura nomas y mande a lo que puedo Contra Team Reposo Y... Más o menos Va a ser hora full Tengo que meter el rol Por ahí Póndele Que fuerte Un lugar muy bonito El MCO juega los titulares Y si, él es el titular Por eso Caja Se va la noche señores Ok, buen día Claro muchacho, que punto que es muchacho viejo Que punto carajo ¿Quién? Te pregunto Te pregunto Empezo a temblar como un loco Perdón, es lo que llevo Para mi que carajo tiene la flauta No vale No vale eso Porque aparece ese pero... Hace la melodía Hace la melodía de la mufa Por favor ¿Qué tiene? ¿Qué te dijo? Me dijo puto asqueroso Chacha No, yo ya hablé con Manu Para que entre a jugar Y preguntó por Nico Y por todo Y preguntó su reemplazo ¡Gira mi salida! ¡Qué grande! ¿Quién antes fue la meta? Nos tenemos ahí bien Antes era Abate Pero ahora haber impuesto de eso Antes era Abate Y ahora Javier Ahí viene MCD por derecha ¿Verdad? Se viene... Dijo que en el medio Hay un pegado, ¿lo? Ya, ya que regalo Para mi... Particularmente prefiero Taranto en el medio, ¿lo? Pero como se ve Y yo ya ¿Quién preferís en el medio, Polo? ¿De la defensa? No sé No sé No sé No sé ¿Querías aclarar más? Pensábamos en lo que vamos a dar ¡Cache! ¡Ey! ¿Qué onda pinta que me lo has puesto ahí? ¿Quieres jugar en el medio? ¡Qué puta carajo! ¿Quién es en el medio de la defensa, Jorge? Si está más seguro ahí ¿Qué? No, no, no Para mí creo que en el medio de la defensa, hijo De Walberto, mi titular, Andréa de hoy Es... Parcel, pero como no quiere, güey Taranto Taranto, ya que sí Bien, parcel del medio Hijo de puta Esculpa Y bueno Le dejó mal el balíen de bueno Hijo de puta Toma manifestante Niñado del lugar Yo, yo, no Tranquilo Taranto Taranto Mira el instagram Qué potencia ese El este Vale es que ver Marito, hijo de puta No, no, este es mas potente que ese Puede haber igual Decidle a ya, hermano, que te alcanza Ah, weee Que bolazo Que un delicioso Mmm, tranquilo, tato perucido Dale, vamos, weee Oh, no No, papá, vamos a jugar El otro equipo, tiene mal activado su configuración No, tiene mal activado su configuración de amistosos Que pelotu, boludo Si, ganaba un poco al cover, boludo Y si, ya no se vale Si intentas jugar fuchambia Que buen fuchambia jugaste Jugarí, boludo, prefería hacerme los pavos, boludo Termine ahora Facilandialos, boludo ¿Y qué pasó en tu casa, Colo? ¿Puedes contar? No, no Fuera bala, no voy a contar eso, pero Rompí tu mueble No, soy de confianza ya, para contarte ¿Puedes contar? No, soy de confianza Que suena de confianza ¿Y Lucas? Rompí de tu casa a ti Que fuerte la madrugada Rompí tu casa Que fuerte A mi que Colo rompió algo Te destruyeron ¿Y quién es de confianza, Colo? Colo, suave Te puso nervioso, Colo ¿Quién es de confianza, Gualver? Colo, ¿Quién es de confianza, Gualver? Hay problema en el otro equipo Que buen equipo Salvo un FLA Como yo loco loco antes de vosotras descender a ese equipo Que joderabalos Bueno ahí vuelvo un cachorso Si ese se va a pu- eh a FST Yo quiero jugar ayer Me tienes detenido contra mi voluntario A que rango llegas Joken Pero después de 3 minutos igual No se que yo Decision for free Estoy... 6, 7, 5 Que carajo el punto de verdad 7, 5 y una desconexión Que fuerte Tampacho Gustavo Una copa mas Tampiado 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 Javier? Si? Que, eh, que... ¿Cuál es el problema? No saben cambiar su configuración No saben cambiar, boludo Si ¿Ves que acá hay configuración de club? Si, yo, yo lo conozco, boludo Pero le hablo ya a a Midi y eso Si que no se puede venir a correr Dios mio, boludo ¿Por qué se lo sube? Decide que hay abogados que se despiertan temprano, boludo Hay un juez Si, lleva clavos ahí ¡Jajaja! 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 Vos podes ver si te envíe No podres ¡Jajaja! ¿Por qué no estás? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Seguile, por ahí cuando puedas No, no me sale, ¿qué cuenta es? Ahí está, es... ¿Por qué te sale? ¡Jajaja! 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 Que puta pasa el niño de 5 años Parece que tiene 5 años ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí te pido, por ahí ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hey, Taranto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya pasó 7 días de marzo, boludo Ahí no volviste todavía a las canchas ¿Qué te pasa eso? No, te dije que es nioo, boludo Me quedé jugué, ¿no? ¿Cómo pio, boludo? Ya, ahí tiene la hija abajo Hasta ahí nomás, ahora Tiene que estar a favor de que no vuelva Sí Sí Me lo había contado ya, boludo ¡Jajaja! ¿Cuántos días, Taranto? No, no, no empecé todo el mejor raro De asco, entonces... El mejor raro, boludo Qué boludo esto Gracias, Colo Ya Ah... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Se ha cagado Ya fue ¿Qué pasó? Se fue Ya jugué ¿Hue? Ya hay 4 personas y todos mis dios Por favor Estos pueden dar remerado Los voy a estar en segunda Clifford 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 ¿Lo escuchas? Si querés el titular El próximo partido tenemos que tener 3 goles O dar 3 asistencias Elegimos eso DMI DMI amigo Después tenemos otro partido Así que no tienen que salir He 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 Me tocaron mal Clifford ¿Qué ha peado el pedo? Si Ehhhh Mmmmm ¿Que juegas en el medido? Si Es que te hizo bien que juegas en el medido esta es mas dificil que ultimating no tenia la media que? que? central alto un poquito mas jorge subi esta alto porque? que buena vez que estive enterando que fuerte vini dame 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 espera de la pelota otra vez otra vez doble x arco que me falta que me falta que me falta que me falta chau chau arqueo ragero dame 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 de werepers que Shut up Dame dame �ame dame dame Initially que salia de la cancha de la par이� were con res ép rempli piu otra vez ch你有 en cambio a b donde que tipo boludo x bien coli un pase para hacer bien boludo osea buenisimo esta super vital a ver bien probalo a ver como hay tu o si no doble x hacia el medio dios santo soy MI boludo batendo que fuese ese otro delantero no se me impacta MI contra MD contra MSO el otro DC callate pelotudo ey salvo esta buena x chau había un tipo que jugaba al pelotazo a su centro delantero del medio campo fuerte como va tenia un marito chau en fuego mmm no se que pasa que codo uu que tipo de la proyección no tiramos acá ee? que tipo estupido escucha lo que te dice john tió estoy 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 bueno ajajaja ah aaaay ok me gano veniii tras camifer y la garrapata avisa alguien que bien salen jugando soltan bien tranquilo bien lolito precisiones me pego boludo tocará al MC? no, papa, es para adelante mmmmmmmmm, vos estabas ganando que? por la puta madre boludo Pasa el saúl, carajo Pero tenia pase de experimento hace 3 horas Ahí te lo vete igual Bien marito Bien, toque mas rapido Que lindo pase marito Que lindo pase marito La palomilla Barrete Chale Chale Le bajé el pantalón Chale Una chatua boludo El pote El pote El pote Vuelo Los pote Vuelo Bien Falta 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 atrás Falta atrás Mía Que es lo que haces Si es orgullo El pote Un pote No, no solo Pasó Mi, es y te dijo Te quedas atrás o Quedate de frente Todo en el medio Bien Taranto O sea, si Taranto Vos quedate atrás Bien Hijo No le hice Mirana Que paso Peligero de gol Yo no tengo marcado a este Claramente En medida de gol Está cansado, ya me he jugado Bueno, no para adelante No para atrás ¿Cuánto no fue eso? ¿Cuánto no fue eso? No, 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 no Casi valió Ay Abri bien Ego, saca, saca No Tira Tira Paso 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 Chute Puta Paso Paso Tira Centro Centro Puta La jugada Elifer Laboratorio Puro Que peor Paso Rápido Que tipo Estúpido Ni el lateral Puede hacer Que Displicente Es Tipo Es Chaaaa Está bien Nuestro Va a ser por la izquierda No pasa mucho por atrás Ah, está bien Pero no siempre Nuestro Otro Otro Si Nuestro Me di lo que desde Eras Core Bol Iván Torres De Asistencia De Vamos el perro, vamos la banda Que otro partido más pues, le aviso en ya Antes que yo le he molado Pues para que no se había molado Y es el duveto, vamos el verbo Vamos el bellas Ahora perro Y hasta D bien taranto tocaba rapido que hace el msd ahi hay msd animado que haces que haces tu ya por ser yo te lo perdon pero yo tenia que hacer trabajo msd por arriba amigos y vas tiras por abajo si vas arreglar pero yo pensé que había msd si este mal ms ah bueno el palo es centro de mierda toma a ver miralo al otro lado viejo 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 puta madre matas go para si tiramos que fuerte porque que pez jajajajajajajajajajaja gooo hijo tranquilo tranquilo chill medio tanto tanto rio colo bien colo ¡Chau! ¡Chau! ¡Me puedo pasar a tanto! ¡Ehhh! ¡M.I! ¿Vos te vas a contar lo están haciendo? ¿Qué le haces? ¡Luifer! ¿Vos estás viendo qué están haciendo jugada? ¿Qué haces entonces? ¡Quedate! Ahí ¡Chau! ¡Chau! ¿Sí? ¿Dónde las pilas? ¡Talaska! ¡Qué de puta! ¡No había! ¡Chau! ¡Qué fuerte! Yo no sé ni dónde estoy ¡Nooo! ¿Qué pasó? ¡Chau! ¡Ahí al centro! ¡Si! ¡El alquero! ¡Ja! ¡¿Qué para el comodero, boludo? ¡Llito! ¡Pía dentro! que fuerte pero ahi sali yo contra 3 muertos dale esco, uno mas lifer, otro esco uno ahi estamos, se fue alito no, no se, sin colo se cago todo que fuerte shh, que desito de co che cago me di gol me di gol tambien fallo fallo corre boludo esco que me gana lifer pasallo vuelo toca, toca, toca toca en medio tranquilo, tranquilo parece que tenes dos palos en tu pierna no tenes pierna dos palos en tu pierna me di no, que nie asi estupido que pase de mierda pero no te puede ganar un bot asi sii molo vamos a presionar el carlyfer lo que esta vengo que hacia el defensor era igual que bata vichas vale gana le dio maito Lucas llama una vez esta Lucas estoy en tu posición mongólico de mierda maito dale voce live lo que quiera nooo MI estaba abajo el tipo te das lanzaron over nooo ya se las peris cha 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 voy aca no tienes que hacer el equipo hey dijeron por que hacer eso boludo por favor o jugad que son por derecha que es lo que da en la cima jugar mas con el mei ojos eh toca algo no hay nadie ya se quede ese fue chetado le dio un toque amarito le dio un toque amarito le dio le dio un toque amarito le dio un toque amarito bien 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 quien metio me metio papacho lo que da en la que vo ya yo ve igualito a la vida de la de la dios tranquilo no no ¿Tienes que...? ¡Ahí está el solito! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Jesucristo! ¡Cambiando! ¡Me quedé abajo! ¡Perdón! ¡Un tipo en mi posición! ¡¿Qué haces?! ¡Puta carajo! Tranquilo ¿Qué onda tío ahí? Ahí te ganamos ¡Amigo! ¿Por qué me sudís tanto? ¡Otro! 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 ¡Tocá! ¡Oli! ¡Vos tiene que quedarte en el medio! ¡Ese fue el señor donde le me dijo! ¡Reventame! ¡Reventame! ¡Tocá otra vez! ¡Otodos nerviosos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Tú ya ves, parce! ¡Parse! ¡Parse! ¡Por Dios! ¡Parse! ¡Otro! ¡Quita, quita! ¡Bien! ¡Está a ti de esperar! ¡Está a ti de esperar! ¡Está a ti de esperar! ¡Está muerto! ¿Qué va? ¡Está muerto! ¡M.I! ¡Cri ahora! ¡Ey! ¡Voy me va pidiendo! ¡Voy me va pidiendo! ¡Derecho a ustedes! ¡Me quedé las pegas! ¡Qué! ¡Los monos! ¡Ey! ¡Cáense ya! ¿Por qué se... ¡Pueden entrar así, boludo! ¡Así se puede jugar, boludo! ¡Por qué, wey! ¡Oli! ¡Oli me la suba! ¡Oli, quédate en el medio, boludo! ¡No suba mucho! ¡Por banda, no te vayas, boludo! ¡Ate por el medio, boludo! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Ate van todo al ataque, boludo! ¡Yo estoy de PC ahí! ¡Ch! ¡Si no! ¡Vale! ¡Que va un partido, boludo! ¡Oli, yo quédate que esté por el medio, boludo! ¡Banda déjeme ir! ¡Oli, ya te de subí, boludo! ¡Pero voy a subir! ¡Pero por el medio, hijo! ¡Esto me ha contado! ¡Pero es el 1er partido, boludo! 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 ¡Tampoco! ¡Ch! ¡Ch! ¡Dati! ¡Si! ¡Has jugado, boludo! ¡Has jugado, boludo! Evo te consigue gratis Evo es Que de eso ya fue este partido Lifer, creo que hay que jugar de mi Lifer, Lifer, estamos en un MCO central Por favor, Lifer, entran al central, por favor No, hay otro central, por favor No, Lifer, entran al central, pero ahora no No tenemos otro central Porque Taranto en el medio, boludo Lifer, entró en el medio Oli, Oli, anda en el MCO Y Lifer en el medio Anda en el medio, boludo, Oli MCO Medio campista Ahí está, MDI Y parces entró en el medio Quedate Quedate, pero si es que vas a subir Subí por el medio Nunca por banda ¿Me escuchaste? Vey, parán por los perros El marito, parán es un cambio, boludo Sí Decide un peso más atrás Marito, hijo de puta Marito, boludo No, no, no ¡Fivelo! Sí, jugo bien No, no, pa pa ¡Fivelo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Todo así se oyó ¿Me permito? Pero una calle ¿En serio? A seguida ¡Sí! ¡Sí! ¡¡Qué puta! Callate ya Juli ¿Qué? ¡EhhhOOOO! ¡Oh! ¡Así, son Fricole, bro! ¿Qué te va a hacer por la cabeza? Por favor, te vamos a matar por lo que te he perdido. ¿Contra qué, mamá? Contra el Kelito. 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 De repente. De repente, boludo, está bien, boludo. Qué fuerte era. ¡Qué me hacía! ¡Ay! ¡Espericeme! Yo estaba en mesa. ¡Jajaja! La muralla china, eh, Juanma. ¡Jajaja! Chá, Juanma está vindo directo. Sí, me está describiendo, boludo. ¿Qué tal la cagurilla? Chá... Pero... De vuelta. Almea. Almea, ¿qué va a hacer viendo el partido? Almea. ¿Qué va a hacer viendo el partido? Almea. ¿Qué va a hacer viendo el partido? Almea. Qué pelotudo que es, boludo. ¿Qué? Almea. 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 Por primera vez tenemos 6 bola Contra Kelito River Play eSports Contra Kelito jugamos y bueno, se prepara ESports, Kelito ¿Alguien? ¿Alguien se prepara? ESports Kelito mi pasión Dale Dale Jorge, yo te iba a preguntar bien, mi hijo ¿Hiciste el tema de las abaracciones, verdad? Jorge, yo te iba a preguntar bien Jorge, Jorge ¿Hiciste las abaracciones? Se quedó, cañón Que idiota este manu, boludo Chao El poquito ¿Alguien? ¿Alguien? Salgo ¿Alguien? 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 El underdog Jajajaja Yajaja Ehh me he pillado a los viejos y nada por nada Y bueno No, 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 no Ganamos este partido, vamos a quedar ponderos y prácticamente casi casi quedamos ya, para la próxima ronda. Ida y vuelta ahora no? Son 6 partidos amigos, imagino que son Ida y vuelta. Y vamos a echar 4, que son 6 partidos, una caneta. Son super techo. Y cuando se fue trago, no? No se, creo que jueves. Tranquilo. Tranquilo, apuñalado. Pero a mi que por fin de que vuelva así, es MCD y vamos a ver esto. Quien es Manu? Quien es Manu? Que puta, por poco no le hice una pancarta y él la va a su casa para que vuelva a jugar. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Me pongo todo, bro. Uuuuuh. 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 Uuuuh. Extrañerís. Si fue ahí. Uuuuh. 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 esta ahi no mamas que lele se cambio? vale que puta el tripode no puede bro se ven un poco el lorto bro tratamos de meter goles en el partido ya metimos goles quiere otro? creo que metidos ya metidos ya cuantos partidos ivo? te digo cuantas casas el equipo 5 peñanas en tu casa de arquero luifer muerto dale juez que ya despues como full full mi pelotudo muerto el eje del equipo que pelotudo el eje perdon bien que va a tener miedo leifer medio medio leifer salen medio mas el tiro se nos amaba la bola noo hagan mas para segurar rillado ivo te deje que locura no es el eje que pakai no es el eje que es me deje el eje para , para acá que fué de ahi Y el MI Es que quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Paraná 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 Egu Bien Egu Por van los pierdas Tranqui Chile Cha Cha Se cayó Chuta Taranto Taranto tirados Lifer y el otro El otro papacho Bien Vuelta Derecha ahí uno solo Edu que hiciste Edu que hiciste No llegué Bien Edu Edu que está atrás No sigamos hasta ahí no Taranto tirados Cuidándole aquí Medina más Tiendal Jorge Tendal Bien MSD Bueno Parán Tendal Dato Hay Ah ya 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 Bien Lanzo de vime Chau Medio Chuta ya Otro 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 lo que vos quieras go lo que vos quieras go bien, bien, bien nooo bien marito bien que era el espituel la cama que va mar, que va mar ahí tenemos Lucas todo de primera que te celebra sólo está el MS se supone que. Que bueno. Mira, pues le pasé bien, molo, y así, yo cae voló. Y va a pasar tanto. NOOOOOOO. Ahí no se ve, es una rayada. Que hablar es? Fíjate que ha hecho el asco, molo. Mmmmmmm. Qué impago, molo. Colo. Bien, colo. Tanto. edu, acercate a edu un poco de asado toque arco arco rick rick chanti estoy ahi estando que tenemos tu banda que toque tambien los mismo que elito del primero edu yem ya hemos polvo no por que jugamos tan mal bien edu la buena mufa realmente y otra vez, que queres? es que ganamos, vamos a disparar si, vamos, estamos dos vamos para la contra, boludo vale, otro, por que no esta? alguien ahi, bien Edu se tenia ahí Ariel no salto viejo no salto viejo por que atrás Ariel y bueno, mejor y cala papito si, bueno tu igualito simbralo, pinta a ti gol no, secate msn pero no tiene nada lejano, secate por arriba por arriba tirame la gran tirada por arriba te estoy diciendo que es por arriba, hija no, por abajo el gol, boludo el rival es que el salito ya jorge, tira por arriba esos pases jorge partra pues el maldillo jorge 12 jorge tranquilo, hay jugazgo, distribuy no retribuy elütica 22 salimos vas a Atx noon Luis baby, debes estar tanto solo ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Requino! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cumplí tu emulsión, payaso! ¡Vuelto, triángulo! ¡Vuelto, triángulo! ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡Puta! Espera, espera, espera ¡Que alguien más es este! ¡Escuchad! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se tiró! ¡Corre, tanto! ¡No, pezco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ultima, última, última! ¡Era, pasan! ¡Pasan, man! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Menos mal terminó, boludo! ¡Qué! ¡Puta! ¡Puta! ¡Y! ¡Cómo! ¡Cómo la veo, boludo! ¡Han terminado! ¡Tranquilo, boludo! ¡Tranquilo, boludo! ¡Tranquilo, boludo! ¡Tranquilo! ¡Los 11! ¡Puta! ¡Los 11! ¡Cállos 11! ¡HOLA! ¡HOLA, MIÑO! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te pasa a esta gente? ¿Están todos? ¿Perdón? Detenio, no estoy Perdón Javi Ya no estoy Javi Javi, te quería pensar, perdón ¡Paito, Dalma! Te juro que te pasé Javi ¡No! Busca el centro, Edu Edu, no marca bien su banda de ellos Pase, pase Pasa con el medio, ¿no? Sí, Javi ¡DRAKUGORES! ¡Párenla! Es muy fuerte ¿Qué es lo que haces? Sí, me da pena yo, párdenas ¿Qué es lo que haces? Sí, me da pena de nada, porque robó ¡Nola, hijo! ¡Landermanito! X más ¡Colo, no te vayas más, eh! ¡Socio! ¡Pasa bien, por favor! ¡Es buena onda! ¡Abrío más! ¡Pacaba yo yendo! ¡Pacaba yo yendo! ¡Pacaba yo yendo! ¡Juega a banda, ¡curre! ¡Colo, cerrarle con todo! ¡No, Loli todo! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Colo! ¡Colo! ¡Lukas! ¡No, papacho! ¡Yo pa' él! ¡Eso, papacho! ¡Luifer, tapa el tiro nomás! ¡Qué puta! ¡Luifer, medio! ¡Colo, fuerza! ¡Bien! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Este tiene enfrente tuyo, mío! ¡Ey! ¡Para ir! ¡Ey! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Ey! ¡Te dices ya! ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Y hermanito! ¡Bien! ¡No! ¡Uno! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Se va a hacer! ¡Pase de ahí! ¡Tiren narga! ¡Por arriba! ¡No por abajo! ¡Yo reviento uno! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Difícil ahí! ¡Complicado eso! ¡No! ¡Ole otro MSD! ¡Jajajajaja! ¡Ese equipo se va a... ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡MCD! 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 ¡MCD y la zona! ¡MCD! ¡MCD! Medio Y uno Puedes entrar, puedes entrar, puedes entrar Pero, 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 bien Bien Talento, por favor, que se hagan, hijo Pensámoslo Otro, otro, otro Para mí, este segundo paro, hijo Ellos van todos, ellos van todos al medio Yo me vi, yo me... Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Ahí, uno tranquilo, soltas Pasame más, Dios mío, mío ¿Qué es? Me voy, me voy ¿Qué es lo que hace? Amigo Todo el triángulo hizo gole, bro Salí de ahí Me está bajando Gol Gol la tuya Medio más, y ella me queda Ahí está en la contra Talento, seguire Sí, 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 sí Jorge, ¿a quién marcás? Tengo los ocho, creo ¿Tanto? Ahí estamos Entren con todos Jotera, pulado Dios mío, loco Si, pero X es más Si estamos Cuatro contra Tres de ellos Ay, Dios mío, boludo Bien Cerro de grabar Clasificar y pido Si perdemos No, no, no ¿Puedo citar? No sé el partido, boludo Ahí está Ahí está Ahí está Los rebotes Uno de los datos que hay allá en frente Tira 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 Ay, MCD La concha de tu madre Marcela por favor, hijos No, dale Tira 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 ¡Está alto! ¡La misma te dije! ¡Bajan las partes! ¡Es finilo Ifer! ¿Terminó? ¡Siii! ¡Mucho macaco! ¡No, pero si no vas a hacer los otros! ¡Ni un partido! ¡Ni un partido! ¡Ni un partido! ¡Nooo! ¡Nooo! Nadie te dijo eso Siempre haces lo mismo ¿Crees lo que vos queres, boludo? Si señores Si En este de primera, amigo Si eras core squad, somos de 1 entonces, boludo Serís de segunda, ¿no? La Blox, siéntale, por favor, Jorge Saque foto de Jorge, yo voy a salir ¿Qué tipo? Si No estoy corriendo No, Blox Jorge, te quedas en el grupo para jugar Si, si se arro Un buen día, si Y bueno, ah, pero boludo Más la vez pelotudo, hijo de puta Se armo el tiempo extra, hijo 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 Se armo el tiempo extra Que fuerte Abandonaron, hijo Si, si Que si Bueno, ahora si, apriyan Son libres hola Voy a ver una predicción del equipo de la semana Y ahí veo, si termino o no Tranquilo, que puta ¿Qué pasa, Vinicius? ¿Qué pasa, Vinicius? ¡Red Twitter, papá! ¿Qué es mi insignia? ¿Qué es mi insignia?